A mí se me hace una excelente idea, yo agradezco que me hayan invitado, me siento muy orgulloso realmente, porque yo tengo muchísimos años trabajando en este tema de evolución y eso es lo que ustedes buscan, gente que tenga una experticia importante en algún tema y que eso pueda ser escuchado por un público más amplio, porque yo normalmente he dado clases en licenciatura y en posgrado en biología, cuando mucho de filosofía de la ciencia, donde he tenido un público un poco más amplio, donde se incluyen por ejemplo filósofos, pero en general quienes me han escuchado a mí son biólogos o maestros de biología, de manera que el poder hablar a un grupo de personas interesadas en entender qué es hoy el evolucionismo, cómo se explica hoy el evolucionismo y particularmente empezando con la visión de Darwin, me parece que es importante. Qué bueno que hagan este tipo de actividad, yo creo que difusión cultural está haciendo un papel muy importante en la distribución de conocimiento y qué bueno que piensen en los científicos, porque también como viene de ustedes, podría ser que se preocuparan más por promover a conocimiento de tipo humanístico, inclusive artístico, pero no necesariamente científico. Y este es un caso de una teoría que es la teoría fundamental de la biología, de manera que me parece muy importante que un público amplio como el que lo sigue a ustedes, que tiene tal vez muchos seguidores más en el terreno de lo humanístico, también vea que ustedes promueven a la ciencia, el conocimiento científico. Por eso yo los felicito y me encanta que me hayan convocado. Yo creo que la separación total de esos dos grandes campos se da en el siglo XIX. Yo creo que la escuela de los románticos alemanes es la última escuela en la que se considera el arte como una forma de conocimiento. Y yo creo que eso debe recuperarse. El arte no es solo algo que disfrutamos, es también una forma de conocer. Y siempre digo a mis alumnos, sobre todo en mis cursos de filosofía y de la ciencia, que no podemos creer, como muchas veces pensamos que la única y la forma válida de conocer es a través de la ciencia. Me parece que es un error. Creo que hay formas de conocimiento del mismo nivel de importancia de la ciencia y es por supuesto el arte o la filosofía. Por no decir otros, pero los más importantes que considero como formas de conocimiento. La gente tiene que saber eso y tener un profundo respeto por el arte, no solo por el disfrute que nos otorga, sino porque es una forma de representar y conocer a la naturaleza y a todos sus fenómenos. Entonces, y yo decía, yo creo que esa escuela de los románticos que el más importante es Goethe, pero también ahí está Schelling, hay un número de biólogos incluso importantes que participaron en ese gran momento que surge la biología. En 1802 se habla por primera vez de la biología como una ciencia que va a tratar de entender a lo biológico en general. Ya no hablamos de botánica o de zoología solamente o de taxonomía, sino hablamos de lo vivo, pero es hasta entonces. Y esa escuela, ese pensamiento filosófico, poético, de sobre todo estos grandes autores como el filósofo Schelling y Goethe, que es sobre todo un poeta, están entendiendo ese momento y están buscando una integridad del conocimiento. Están buscando que se entienda esta parte, que el conocimiento es algo integral que tiene que verse desde la filosofía, el arte y la ciencia. Bueno, y Goethe trata de hacer aportaciones incluso importantes en la propia biología, no del nivel del Fausto, pero sí a final de cuentas aportaciones. Ellos también basados en Kant, basados en Kant, que tiene también esta idea del arte como una forma de conocimiento. Yo creo que qué bueno que ustedes hagan esto, porque hay que recuperar esa idea, esa integridad del conocimiento, entonces tengo que ser integral. Y yo quiero decirles que ese es mi enfoque. Por ejemplo, un gran filósofo que se interesó en el arwinismo y que lo cuestionó fue Nietzsche. Y Nietzsche, a final de cuentas, creo, cree que hay evolución, sostiene que, a partir de estas ideas, sostiene que todo cambia, que evoluciona todo, no solo los seres vivos. El ser humano, que es su problema principal, cambia, evoluciona. Y sí piensa que ha originado a partir de, no lo dice especialmente así, pero sí habla a partir de los animales. Él sí reconoce que los seres humanos somos un animal más, somos el quinto simio. Entonces, esta parte del impacto del darwinismo en lo social, que ha llevado a cuestiones muy trágicas por muchos lados. Por ejemplo, esa utilización del darwinismo social por los nazis, ha sido terrible lo que ellos hicieron, y esto no es responsabilidad de Darwin, es responsabilidad de los nazis. Pero es cierto que utilizaron su pensamiento en una forma totalmente equívoca, como usaron el de Nietzsche, para justificar sus atrocidades. Pero también tengo que reconocer que en la Unión Soviética pasaron cuestiones equivalentes. Que ahí se tocan Stalin y Hitler. Que ahí, que también, con una idea inversa, con una idea en la que Stalin, pero en este caso este proyecto encabezado por Lysenko, cuestionan la teoría darwinista, cuestionan la visión de la parte de la naturaleza en los seres humanos, tratan de reivindicar la parte cultural y pensar que eso es lo único que importa. Y llegan al grado de decir que los Kennedy no existen. Y que no existen porque la deléctrica de la naturaleza de Engels implica que no puede existir un material como el que después se va a llamar DNA. De manera que de estas grandes historias, por ejemplo, del comunismo, con esos grandes errores que se cometieron en ese momento, el stalinismo, tiene que ver con el tema también del armonismo. Ahí se negó y se reivindicó el anarquismo, por ejemplo. Todo esto yo lo voy a ver en mi curso. Y, por supuesto, el surgimiento de la teoría moderna de la evolución, teoría sintética, en el tiempo en el que Stalin estaba tratando a través de Lysenko, o Lysenko apoyado por Stalin, están planteando una reivindicación del anarquismo, una negación de la genética, una negación del narguinismo, etc. Entonces es muy importante ver cómo ha impactado también a la política. Y no solo a nivel del mundo. Bueno, decía, la teoría sintética que surge en Estados Unidos, con aportes científicos de todo el mundo, la teoría muy importante que ha tenido modificaciones, surge también como algo en lo que están pendientes en Estados Unidos, lo que está haciendo Stalin. Y entonces muchas ideas que se consideraron en ese momento como pertinentes, se defendieron y se negaron a otras porque sonaban un poco a comunismo, a la marxismo. Es muy interesante el algoritmo, porque ha tenido un papel muy importante en la construcción incluso de naciones. Y en ese sentido hablo de México. En México el narguinismo tuvo un papel muy importante en la etapa de Porfirio Díaz, por ejemplo. Cuando Justo Sierra, nuestro gran Justo Sierra, es uno de los primeros personajes en México que entiende el narguinismo y que trata de entender la sociedad en función de una evolución. Y en lo que él dice, no creo que debe haber evoluciones porque son caóticas, debe haber una evolución y en un sentido parecido a la evolución. ¿Qué dijo Darwin? ¿Y qué decimos hoy los biólogos evolucionistas? ¿Y qué impacto ha tenido esto en la historia, en la filosofía, en la literatura, en la propia biología? Pero también voy a hablar de esto, del papel del evolucionismo en la epistemología. Hay toda una corriente que yo he trabajado que se llama epistemología evolucionista y que sostiene que el conocimiento avanza en una manera similar a cómo se desarrollan los seres vivos. Porque a final de cuentas hay una competencia o entre idea, dicen algunos autores, o entre autores de esas ideas que las defienden y tratan de que se reproduzcan en sus alumnos, en las revistas, en fin. Voy a hablar también de ética evolucionista, que planteamos los biólogos de cómo surge la moral en los humanos. Porque a final de cuentas el planteamiento de Darwin es un planteamiento, en el sentido original, más clásico, un planteamiento en el que la competencia juega un papel importante. Pero Darwin también reivindicó la participación de la colaboración entre los individuos en especie. En fin, hay grandes debates que tienen que ver con lo humano, con la comprensión de lo humano. ¿Qué decide la sociobiología? Cuando Wilson señala que la conducta humana también tiene una base genética y esto se ha llevado a extremos que son inaceptables y también cuestionables. Pero hay una parte en la que sí tenemos que señalar, y yo lo voy a hacer en mi curso, en la que se tiene que entender que los seres humanos, como todos seres biológicos, somos producto de una interacción entre los genes y el ambiente. Lo que pasa es que en el ser humano, el ambiente cultural es parte de ese entorno y que hay que tomar en cuenta precisamente. Y cada vez más se sabe cómo el ambiente influye incluso a nivel genético. Y esto se llama hoy epigenética. Voy a dar aire en la epigenética. O sea, creo que me va a ser muy corto el plazo, pero espero generar un interés para que, esa es mi idea, para que todo el mundo aprendiera Darwinismo y entendiera cómo eso repercute en su propia disciplina. En la sociología, en la historia, en las leyes, para los abogados. Qué bueno que ya sé que tengo institutos, alumnos, bueno, gente que lo quiere llevar que son abogados. Porque, por supuesto, para definir qué tipo de leyes hay que tomar en cuenta que el ser humano es un ser vivo y que tenemos características que nos acercan a nuestros parientes más cercanos, que son los chicos. Entonces, sí creo que todo el mundo tendría que tener como parte de una cultura general una idea básica de qué implica el que en los seres humanos hayamos surgido de un ancestro común con todos los demás seres vivos hace 3.800 millones de años aproximadamente. ¿Te imaginas? Tenemos una historia de 3.800 millones de años estrictamente biológica. Y después tenemos una historia social que va a cambiar, como dice Freud, esta de la cultura, que va a cambiar esa historia a partir de civilizar a los seres humanos. Pero tenemos poco tiempo así. Tenemos una misma raíz, ¿no? Tenemos una misma raíz con todos, con las bacterias, con las plantas, con los hongos, con todos los animales. Y tenemos una historia muy larga, de 3.800 millones de años. Tenemos una historia muy corta de cultura. Que, no sé, algunos la tasarán en 50 mil, 60 mil años, cuando mucho. Yo podría decir que más, en tanto, la cultura humana empieza antes, incluso de que podamos hablar de homo sapiens. Pero no es más allá de, no sé, 500 mil años. Y estoy exagerando. Pero todo lo demás, ahí está. Ahí está. Y tenemos una herencia animal muy importante que no podemos negar y que hay que entender y hay que ver cómo civilizar, como decía Freud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!